Clínica de fisioterapia Atlas desde 2007 ofreciéndote los tratamientos más innovadores para el cuidado de tu cuerpo como la punción seca o la hipertermia, tratamiento exclusivo de Clínica Atlas. Además contamos con servicios de fisioestética, terapia miofascial, acupuntura, aprende a corregir la postura y relajar tu cuerpo en nuestras clases de pilates. Porque lo primero para Clínica de fisioterapia Atlas es tu salud y bienestar. Pide ya tu cita en los teléfonos 956-6275-82 o 685-83-85-59. Estamos en la calle Mar Menor, bloque 3, local 1, edificio Puertas de Europa. Clínica de fisioterapia Atlas te ofrece Tarifa Noticias. Hola, buenas noches. Tarifa 33 inmigrantes subsaharianos, entre ellos 5 menores, han sido rescatados esta misma mañana de las rocas de la Caleta. En tan solo un instante conocemos más acerca de esta noticia. Bienvenidos, hoy es lunes 22 de septiembre y aquí arranca una nueva edición de Tarifa Noticias. Conocemos este y otros temas de la actualidad en los titulares. Una neumática en la que viajaban 33 inmigrantes subsaharianos ha sido arrastrada hoy hasta los rompientes de la Caleta. Desde allí Salvamento Marítimo, Guardia Civil y Cruz Roja han atendido el rescate y posterior traslado. La Playa de los Lances acoge el próximo fin de semana el primer campeonato internacional de polo en el litoral tarifeño. La élite anglosajona de este deporte destaca las excepcionales características de Tarifa para albergar esta práctica. Las parroquias de Facinas, Taibilla, Bolonia, La Zarzuela y El Almar Chal celebraron ayer domingo su ofrenda a la Virgen Patrona. A la cita no faltaron vecinos de los diferentes núcleos rurales y grupos como el coro rociero Divina Pastora. Se lo avanzábamos al inicio. 33 inmigrantes subsaharianos, entre ellos 5 menores, han sido rescatados esta mañana en los rompientes de la Caleta. La marea había arrastrado la neumática en la que viajaban hasta las rocas del litoral tarifeño. También 3 menores marroquíes han sido sorprendidos esta mañana cuando intentaban entrar en el puerto escondidos en uno de los ferries. Es la misma crónica de siempre pero con imágenes distintas. Y es que la neumática motor en la que ha cruzado esta madrugada el estrecho 33 personas era arrastrada por las corrientes hacia la costa de la Caleta. Hombres, mujeres y niños se han encaramado sobre los rompientes para esperar allí la atención de los efectivos de salvamiento que poco podían hacer desde las embarcaciones de mayor calado. De hecho, ha sido la Zodiac Auxiliar de la Salvamar Alcaid, atendida por efectivos de salvamiento marítimo y agentes de la Guardia Civil, la que ha podido facilitar finalmente el rescate. Con la marea alta y sin conocer la profundidad del terreno, las rocas de la Caleta se han convertido esta vez en asideros desde donde saltar a la otra orilla. En diferentes grupos, hombres, mujeres y niños han sido conducidos a tierra firme donde ya esperaban los efectivos sanitarios. En rostros y cuerpos, con la ropa empapada por la travesía, eran evidentes esta mañana los gestos de frío, aunque tras la rutinaria inspección, Cruz Roja ha confirmado que no hay ningún caso grave de hipotermia. Con todo, uno de los 17 hombres rescatados ha sido trasladado al Hospital Punta Europa con una contusión en el costado derecho. También dos de las tres mujeres embarazadas de 8 y siete meses han sido evacuadas también al Hospital Algecireño, de acuerdo con el protocolo de actuación. Junto a sus padres han cruzado hoy el estrecho cinco menores de edad. El mayor apenas alcanzaba los cinco años. Sobre el terreno han recibido las atenciones previas del personal de Cruz Roja, antes del traslado a la sede local, donde se ha repartido ropa seca y alimentos reconstituyentes. Desde el mar, tanto la patrullera de la Guardia Civil como la salvamara Alcait y la neumática de Cruz Roja han seguido de cerca el rescate cercano a los rompientes. Otro intento de alcanzar la otra orilla ha estado hoy en el propio puerto tarifeño. Tres polizones marroquíes menores de edad han cruzado el estrecho escondidos en uno de los ferries. La alertaba saltaba en la dársena del puerto en torno a las once de la mañana, cuando los polizones se lanzaban al agua para alcanzar a nado las instalaciones. Hola mamá. Espera aquí no me cambian a mi duda. Esperate, esperate, esperate. Espérate, espérate Por primera vez en la historia de este deporte, Tarifa será escenario internacional de un campeonato de polo-playa Se espera para los días 27 y 28 de septiembre en Los Lances, junto al Estadio Municipal Y la organización que presentaba el evento el pasado viernes Tiene ya garantizada la presencia de palistas profesionales y aficionados A una práctica con la que quieren resaltar las condiciones excepcionales de la zona para este deporte La firma Tarifa Beach Polo y el Ayuntamiento han dado ya a conocer las características del primer campeonato de este deporte Que se celebrará en Tarifa el próximo fin de semana Cuatro equipos, compuestos por tres jugadores cada uno, tomarán parte en el campeonato previsto para los días 27 y 28 de septiembre Las reglas del Beach Polo son similares a las del juego convencional sobre césped Aunque en la modalidad de playa, disputada sobre un área más reducida, es más fácil seguir la evolución y espectacularidad del juego La elección del lugar no es ni mucho menos gratuita Hace tiempo que la organización descubrió las óptimas condiciones de un litoral de fácil acceso Buenas infraestructuras y en especial paisajes excepcionales que invitan a disfrutar de la práctica del deporte a caballo A ello apuntaba el pasado viernes Isabel de Borbón, que junto a Sonia Burger y el deportista profesional Johnny Miller Conforman el equipo organizador Es realmente esa arena fantástica, compacta que tenéis Esas playas infinitas y con las magníficas vistas hacia África Y el encanto que lleva Tarifa siendo una ciudad maravillosa y de mucho encanto Y bueno, hemos tomado este proyecto, hemos dicho vamos a traer el Beach Polo aquí Un deporte que poco he visto aquí todavía, sobre todo de este nivel Y va a ser el primer año y seguido con muchos años de aquí en adelante De introducir este deporte mundialmente ya muy conocido Pero un poco nuevo en esta zona Y de un nivel muy alto, trayendo jugadores internacionales de toda parte del mundo Y que cada año sea un sitio que sea consolidado ya en este deporte Sábado, día 27 de septiembre Comienza a las 5 de la tarde, de 5 hasta las 7 de la tarde Y al día siguiente, el domingo, de 12 hasta las 2 de la tarde Se juega la final, con los premios Y el juego, el partido de Polo, consiste en 3 jugadores por equipo Son 4 equipos Son 3 jugadores internacionales que vienen de Inglaterra y de otros países europeos Y que van a competir 3 contra 3 jugando 4 chakers Un chaka quiere decir el periodo de tiempo que se juega Que son 5 o 6 minutos Y hay 4 de ellos en un partido En un torneo Entonces juegan 3 contra 3 4 chakers de 5 o 6 minutos cada uno Y son 4 equipos combatiendo Sí, sí, son de Inglaterra Son buenos de Argentina Jugadores muy buenos de Argentina Jugadores también de Alemania Bélgica O sea, son jugadores de varios países internacionales España también hay España, España Por favor, por supuesto, España Es realmente, con todas las reglas Un partido, un torneo Además de hándicap mediano Que ya es un poco que existen El hándicap bajo, mediano y el alto Así que estamos hablando ya de un polo importante Como es el polo mediano Y es una competición Torneo en todas sus reglas Aunque con una amplia tradición Ligada al mundo equino Tarifa acoge un evento Que devolverá imágenes inéditas Lo subrayaba así el delegado Municipal de Turismo y Playas Que destacaba el interés del campeonato Para todos los aficionados al caballo Creemos que el sitio es el más perfecto Va a ser los lances sur Junto al estadio de fútbol Y la fecha ya la han remarcado Lo tenemos el sábado por la tarde Y el domingo hasta mediodía Que concluirá este campeonato Donde creo que el Tarifa Bispolo Va a ser nombrado Después de este campeonato El nombre de Tarifa por este deporte Porque bueno Aparte de todo lo que está ligado Al mundo del caballo Coincide este año Con algo tan maravilloso Como ha sido ese centenario Y una ciudad muy muy Con una cultura del caballo Muy importante Pero en otro sentido Entonces la ubicación Como bien hemos dicho Va a ser los lances sur Al lado del campo de fútbol Y bueno Esperamos allí a todo el mundo Para ver Porque la verdad que va a ser un espectáculo Y alguien muy muy importante para Tarifa Con la promoción conjunta de este deporte El gobierno local aspira A hacer de las costas tarifeñas Un referente europeo En el Bispolo Argumentos no faltan Desde la calidad de las playas A la cercanía Con otros centros turísticos De práctica habitual Como Soto Grande O la posibilidad de plantear Elementos innovadores En la oferta local Tarifa Que es un destino turístico De éxito en todo lo que hacemos Y que tiene un perfil De turismo Activo de naturaleza Y de actividades deportivas Pues creemos que es el sitio adecuado Para poder iniciarse Esta actividad Con claramente Con éxito Y con rotundidad Si a eso unimos La calidad de nuestras playas Que son estupendas Únicas Y unimos también Por qué no decirlo A la proximidad A un centro tan importante Como es Soto Grande Que es un centro acreditadísimo Y de los más importantes Del mundo De este deporte La verdad Tenemos todos los parámetros Para que lo que ahora se inicia Se consolide Y signifique Que Tarifa Sea el referente Continental europeo De este deporte Tenemos que ser conscientes Que la gente Quiere productos innovadores Y atractivos Y el polo playa Que vamos a tener en Tarifa Tiene todos esos componentes Para cumplir Con esas características De innovación Al campeonato de Tarifa No faltará La élite europea Del beach polo Es el caso De Johnny Miller Que invitaba así A todos A disfrutar De las condiciones Excepcionales De las costas locales Queremos recordar A todos Que durante el 27 Y 28 De septiembre La élite del polo Sobre arena Va a concentrarse En Tarifa Para disputar El primer campeonato Internacional El equipo organizador Integrado por Isabel Sonia y yo Estamos muy agradecidos Por estar aquí Y contar con apoyos Y respaldos Como los del ayuntamiento Y el alcalde de Tarifa Esperamos que este Sea el primer encuentro De una larga trayectoria Agradecemos la colaboración De los patrocinadores Y subrayamos Las características Excepcionales De este increíble lugar Esperamos ver A todo el mundo Aquí el próximo fin de semana La cita será La cita será en la playa De los lances Durante la tarde del sábado Y la mañana del domingo Alberto Prieto Es el nuevo campeón andaluz De la modalidad de fórmula Kaisurf Tras la regata celebrada El pasado fin de semana En Tarifa Siete de las nueve mangas Disputadas Aprovecharon el viento Reinante ayer En una jornada De intensa competición Campeón de Andalucía Alberto Prieto Pepe Santos va a hacer Entrega del premio Al campeón de Andalucía 2014 de fórmula Kais Alberto Prieto Se declaraba así ayer En la playa de los lances Campeón andaluz De fórmula Kais La modalidad del deporte De la cometa Ligada a la tabla Que aspira a ser olímpica El deportista de ascendencia Rusa Ale Se hizo con el tercer puesto Seguido de Tiago Arteaga Que se ha declarado En Tarifa Como subcampeón andaluz El flamante campeón andaluz Se mostraba satisfecho Tras un intenso domingo De competición En el que llegaron A disputarse Siete de las nueve Mangas de la competición Muy contento Porque llevo ya Siete años Compitiendo en el campeonato andalucía He tenido muchos Segundos puestos He quedado tercero también Y es la primera vez que lo gano Hemos disfrutado bastante Y además que El viento era de levante Que no era un buen viento Aquí en este lugar Hemos tirado nueve mangas Que para hacer un campeonato De dos días Es fantástico Y hoy siete mangas seguidas Que está bastante bien Y quizás hemos tenido Que adelantar un poco El final Por este parón de viento Que hemos vuelto a tener Hemos tenido un parón de viento Pero ya llevábamos Muchas mangas seguidas En el mismo día Y ya todos los riders Lo estábamos acusando Estaba un poquito cansado Lo normal son tres o cuatro al día Si ya siete Pues imagínate el doble Hasta las piernas Ahí trabajando bien La única participante femenina Blanca Lavao Hermana de la medalla de oro olímpico Que ha revalidado recientemente Su liderato nacional En la clase RSX del windsurf También está de enhorabuena En tarifa ha medido fuerza Solo con competidores masculinos Pero aspira a seguir avanzando Sí, muy contenta Era de las únicas chicas Pero me he estado picando Con otros chicos Que también tenían bastante nivel Y he aprendido mucho Y he navegado más todavía Así que muy contenta Bueno, ayer no tuvimos Casi apenas viento Estaba muy complicado Entre las algas Las olas y todo Solo pude hacer una manga De dos que hicimos Pero hoy hemos hecho siete mangas Así que muy bien Estaba el viento ideal hoy Y Blanca, fincada en tarifa ¿Consideras que este lugar Es un sitio privilegiado Para practicar deportes de viento? Por supuesto En la playa más bonita Que conozco Sobre todo Y hay viento casi cada día Así que es el lugar perfecto Para hacer cualquier deporte de agua ¿Llevas muchos años Practicando este deporte? Bueno, yo antes hacía windsurf La clase olímpica RSX Y hace este verano Empezaba a competir también En kiterace Y también en freestyle de kite Freestyle de windsurf En surf, arabo Un poco de todo También hubo reconocimientos Para los mejores clasificados En la soluta masculina El ranking estuvo liderado Por Florian Trittel Seguido de Denis Taradín Y el propio Alberto Prieto La organización entregó también Una serie de reconocimientos A los no profesionales Que también disputaron El reciente campeonato andaluz De fórmula kite El reto es consolidar Esta modalidad Que tienen todas las papeletas Para entrar en el grupo De los deportes reconocidos Como Juegos Olímpicos El club Atadén Agradeció el apoyo De colaboradores y deportistas A darle la placa Al campeón de Andalucía De fórmula kite surf Bueno, de nuevo Gracias a todos por venir La verdad que He disfrutado estos dos días Como todo, me imagino El tiempo acompañado Como decía Carlos Hemos tenido mucha suerte Con el viento Ningún pronóstico daba bien Y la verdad que No sé El viento ha acompañado Y hemos podido hacer Estos dos días estupendos Aquí en Tarifa Que siempre Pues una meca del kite Y ahora con esta nueva disciplina Y ahora con esta nueva disciplina Del fórmula kite Parece que Que no sé Se abre Abres la posibilidad De competir también A otro público Que no es solamente El freestyle Sino que La fórmula race Que esperemos En un futuro Puede ser incluso Clase olímpica Y bueno Tener más fuerza Incluso en el deporte En el deporte del kite Como parte implicada En el fomento De los deportes náuticos Y la imagen turística No faltó a la clausura Del campeonato El concejal José Antonio Santos El delegado de turismo Resaltó las opciones De una modalidad Que pueden poner Al municipio En el centro De la atención internacional Este que era un campeonato A nivel regional A nivel de Andalucía Donde sale el campeón De Andalucía En un deporte Que si llega a ser olímpico Este va a ser el deporte Que va a ser olímpico Este va a ser el kite olímpico El de la tabla Con las dos quillas Que se puede navegar Lo mismo para delante Que para detrás Bueno La verdad que satisfecho Porque bueno Las previsiones No eran las mejores Como han dicho Los participantes Y los campeones Pero bueno Al final Hoy han hecho siete mangas Algo forzoso Algo que ellos mismos Han confirmado Que siete mangas en un día Es bastante forzoso para ellos Pero bueno Todo debido a que Ayer nada más Que pudieron hacer dos mangas Lo idea de haber ha sido Que hubiese debido un viento Como solemos tener aquí en Tarifa Pero sabemos ya este año Hemos tenido un verano atípico Y no ha habido el levante Que se esperaba Ni el poniente que se esperaba Pero bueno Ha soplado el viento esta mañana Ha querido que se celebre este campeonato Y que se celebre en Tarifa Pues nosotros encantados Un campeonato ya en estas fechas Tenía que ser dentro De lo que es el municipio Dentro de lo que es la ciudad Por eso cuando nos lo comentaron Pues no dudamos en poner Un canal aquí de salida Un canal de CAI y de sur Se ha adaptado el canal No hemos molestado a los bañistas Yo creo que Bueno, se pide disculpas Si se ha molestado en algún momento Pero no se ha molestado Porque en esta fecha Tampoco eran unos días de playa Importante Y creíamos que era el sitio idóneo Que estuviera un campeonato ya En estas alturas Que fuera aquí En las puertas de la ciudad Igual que bueno Lo próximo que tenemos El fin de semana que viene Que queremos que sea en la ciudad Porque le dé un ambiente A lo que es el pueblo Aunque el viento No favoreció la jornada del sábado En la del domingo Se disputaron siete mangas La campiña tarifeña Vivió ayer su jornada De ofrendas a la patrona En una de las últimas novenas Que acoge la iglesia de San Mateo Mañana martes 23 de septiembre Se cierra este ciclo de cultos Con la participación De los grupos parroquiales De la localidad Para los parroquianos de Facinas Taibilla, Bolonia El Armarchar Y la Zarzuela Es ya una cita tradicional Llegado septiembre La estancia de la imagen patrona En San Mateo Y la dedicación diaria De sus cultos No pasa por alto A la extensa y variada Campiña tarifeña Ayer domingo Fueron ellos Los protagonistas de la ofrenda En esta tarde Como ya es tradicional La parroquia de la campiña de Tarifa La parroquia de la divina pastora de Facinas La parroquia de San Isidro Labrador de Taibilla La parroquia del Santo Ángel Custodio de Bolonia La parroquia de Nuestra Señora del Carmen De Zahara de los Atunes Y la parroquia de la Zarzuela y el Machado Nos postramos ante tu pie En primer lugar Para seguir profesando públicamente El amor y la devoción Que toda tu campiña te tiene En segundo lugar Nos unimos en esta novena A pueblo de Tarifa Para celebrar esta Eucaristía Y así poder participar Del sacrificio de tu hijo Que en esta Eucaristía Sea ejemplo para todos nosotros De entrega Y servicio a los hermanos Que como tú Madre de la Luz Sepamos llevar al mundo de hoy La luz de la paz A todos los rincones de nuestra comarca La humilidad de ayer Coincidía además Con la celebración De la festividad de San Mateo Apóstol Titular de la parroquia Y copatrón de Tarifa En el propio desarrollo De la liturgia Tomaron partido vecinos De un extenso término municipal Que tiene como factor común El patronazgo de la luz Y la devoción A la imagen mariana La lectura de los pasajes bíblicos Corrió a cargo De diferentes feligreses Llegados a San Mateo Para representar A sus respectivas parroquias rurales En este domingo Hace hincapié en la realidad Del perdón de Dios Que no solo olvida Todo lo malo Que se puede hacer Sino que anima A que sigamos perdonando Ya lo podemos ver En el Evangelio Jesús en las parábolas Nos anima A que nos alegremos Por una sola cosa Que recuperemos Después de perderlas Antes que por muchas Que ya tengamos Igual debemos Ser todos nosotros Debemos esforzarnos Por perdonar Y alegrarnos Por las personas Que arrepentidas De lo malo Que hayan podido hacer Quieran volver A ser aceptadas Por nosotros Y por Dios mismo Que el malvado Abandone su camino Y el criminal Sus planes Que regrese Al Señor Y él tendrá piedad A nuestro Dios Que es rico en perdón Mis planes No son vuestros planes Vuestros caminos No son mis caminos Oráculo del Señor Como el cielo Es más alto Que la tierra Mis caminos Son más altos Que los vuestros Mis planes Que vuestros planes Palabra de Dios Amén Amén Cerca está el Señor De los que le invocan Día tras día Te bendeciré Dios mío Y alabaré Tu nombre Por siempre Jamás Lectura de la carta Del apóstol San Pablo A los filipenses Hermano Cristo será glorificado En mi cuerpo Sea por mi vida O por mi muerte Para mí La vida Es Cristo Y una ganancia El morir Pero si el vivir Esta vida mortal Me supone trabajo Fustífero No sé qué escoger Me encuentro En esta alternativa Por un lado Deseo partir Para estar con Cristo Que es Con mucho lo mejor Pero por otro Quedarme en esta vida Veo que es más necesario Para vosotros Lo importante es Que vosotros Llevéis una vida digna Del Evangelio de Cristo Palabra de Dios La cita Contó con la participación Del coro rociero Divina Pastora De Facinas Un grupo Que desde la interpretación musical Rindió también Su particular tributo A la imagen patrona Cantemos Romero Que la puerta del cielo Se abre Al grito del sol Y en la hacha marisma Se asoma La gracia de Dios Cantemos Romero Por la mano Unida y alegre Nuestro corazón Y a la santa Patola Cantemos Un himno De amor Momento ahora De hacer un brevísimo Inciso para la publicidad No se vayan Porque tras los consejos Comerciales Continúa Tarifa Noticias Será momento entonces De dar una vuelta Por la pizarra Conoceremos Ahí otros aspectos De interés Como la previsión Del tiempo De cara a mañana martes El número premiado En el cupón De la once de hoy O la farmacia De guardia Para esta noche Todo como siempre Tras la publicidad Aquí En la televisión De Tarifa Este 2014 Autoescuela Luz Celebra su 50 aniversario contigo Si aún no tienes tu carnet De conducir Ahora es el momento Porque Autoescuela Luz Te ofrece El curso formativo La teórica La tramitación De la documentación La tasa de tráfico Y el alta en internet Para hacer los test Desde casa A unos precios Increíbles Infórmate ya Tenemos clases De teórica Mañana y tarde Inscríbete La entrada Son solo 50 euros Autoescuela Luz 50 años Enseñando Educación vial A los tarifeños Estamos en la calle Braille Junto al Tiznao Y neumáticos Manolo Vía Gua Minuto al Tiznao o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las especias y condimentos más selectos, los aceites vírgenes y ecológicos más finos para tu paladar, las más sabrosas aceitunas y encurtidos, la más en rica miel y los frutos secos más deliciosos. Y en Casa Santiberi tenemos frutas y verduras convencionales y ecológicas, cosmética natural, suplementos y alimentación para deportistas, especias y frutos secos. ¿Por qué buscas una forma más sana de vivir? Tarifa Natural, en el polígono de la Vega Nave 708 y Casa Santiberi, en Plaza San Martín. Teléfono 956-62-7189. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. 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 Gracias por ver el video 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 Las parroquias de Facinas, Taibilla, Bolonia, La Zarzuela y El Al Marchal celebraron ayer domingo su ofrenda a la Virgen Patrona A la cita no faltaron vecinos de los diferentes núcleos rurales y grupos como el coro rociero Divina Pastora Pues hasta aquí todo lo que teníamos que contarles Recuerden que en el transcurso de esta noche a mañana martes despediremos al verano y daremos la bienvenida al otoño Si se quedan con nosotros justo a continuación una nueva reposición de un programa de feria elaborado ya lo saben ustedes por esta casa Con motivo de la Semana Grande vivida hace muy pocas fechas aquí en nuestra localidad Volvemos puntuales a nuestra cita con la información mañana a partir de las 9 y media de la noche aquí en la Televisión Pública de Tarifa Gracias por su atención y que pasen una feliz noche de lunes Adiós Clínica de Fisioterapia Atlas desde 2007 ofreciéndote los tratamientos más innovadores de la salud Para el cuidado de tu cuerpo como la punción seca o la hipertermia tratamiento exclusivo de Clínica Atlas Además contamos con servicios de fisioestética, terapia miofascial, acupuntura Aprende a corregir la postura y relajar tu cuerpo en nuestras clases de pilates Porque lo primero para Clínica de Fisioterapia Atlas es tu salud y bienestar Pide ya tu cita en los teléfonos 956-62-7582 o 685-83-8559 Estamos en la calle Mar Menor, bloque 3, local 1, edificio Puertas de Europa Clínica de Fisioterapia Atlas te ofrece Tarifa Noticias Clínica de Fisioterapia Atlas Gracias por ver el video.